La nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio anuncia espacios de capacitación y ampliación en el servicio de atención a sus afiliados. Mi principal compromiso es velar que los recursos que ellos anualmente depositan en la Cámara de Comercio de Pasto puedan llegar nuevamente a todos los comerciantes donde la Cámara de Comercio de Pasto se presenta de tal manera podamos afianzar un mayor número de capacitaciones, aumentar la formalización y sobre todo dinamizar la economía de nuestra ciudad. El directivo anuncia un trabajo articulado con el Gobierno Nacional y con base en el proyecto de Economía Naranja. Compromiso del Presidente de la República, quien quiere ayudar aportando mayores recursos, hacer una mayor gestión, pero todo también parte del liderazgo de la Cámara de Comercio de Pasto. La Junta Directiva busca una mayor dinámica con el empresariado de todo el departamento. Hacer nuevos proyectos donde podamos articular Cámara de Comercio de Pasto, la Alcaldía Municipal, la Gobernación y solicitar a través del Sistema General de Regalías que haya motivación para que nosotros como empresarios, como industriales, podamos generar mayor empleo. Nuevos programas y proyectos anuncia la entidad con base en la necesidad de mejorar la dinámica comercial y empresarial de Nariño, las iniciativas se implementarían después de realizado el proceso electoral del 27 de octubre.